La música es algo que nos encanta a todos, y por supuesto, las mujeres es algo que también forma parte de los encanto de la vida. Pero qué ocurre cuando estas dos pasiones se unen en una y forman grandes de J.E.L.S. son Mónica Noguera y Mariana Reyes las de J.S. que han alboratado a Bogotá, pero estas chicas no sólo saben mezclar buena música, pues ellas son una mezcla de pura sensualidad por doquier. Se han convertido en las dueñas del sonido de la fiesta bogotana. Véalas y anímese a oírlas una de estas noches en bares como El Bandido, Videoclub o El Coq. La galería de estas chicas los va a dejar encantados, es que los atributos de estas jóvenes son una sensación llenas de una sensualidad y picardía que no podrán superar cualquier apunto. Por eso, te dejamos aquí, las mejores imágenes de estas par de DJ que trae locos a todos.